Hola Cáncer, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo se encuentran las personas de signo de Cáncer? Los quiero mucho, Cáncer. Tengo muchas personas suscritas de este signo de Cáncer. Bendiciones para ti y que Olofi y Olof Dumares siempre te dé salud, prosperidad y estabilidad. Cáncer, quiero que cierres tus ojitos, quiero que reces un padre nuestro conmigo y que le hagas esa pregunta que tú tienes para las cartas, ¿ok? ¿Qué preguntas? Bueno, preguntas que necesitas, que te preocupan, que no te dejan dormir, que te tienen triste, que te tienen deprimido, vamos a poner así de esta manera, o te tienen preocupado, que te tienen con dolor de cabeza, que te tienen decepcionado, pero también cosas que te tienen feliz, contenta, si va a haber ese éxito, ese nuevo empleo. No sé, hazle la pregunta a las cartas, ¿qué es lo que te tiene preocupado, ok? Es la señal de la cruz. Yo asumo que ustedes son católicos y que creen en un solo Dios, tres personas diferentes, ¿ok? Siempre aquí en esta casa, acuérdense siempre que somos de la religión de Santo Cristo de Buen Viaje y nosotros creemos en San Luis Beltrán. Es una de las únicas ramas que está conocida por la Iglesia Católica o bendecida por la Iglesia Católica, ¿ok? Así que vamos a cáncer, a comunicando astral y mentalmente con mis cartas. Espero que ya hayan hecho su pregunta o ya hayan pensado en ese problema, ¿verdad? Para ver si las cartas te contestan. Cáncer, quiero decirte algo muy importante, que te suscribas al canal, que nos acompañes todas las semanas, pero lo más importante es que te tienes que quedar hasta el final del video. ¿Por qué? Porque tu respuesta quizás está antes de terminar el video. Y si tú no te quedas hasta el final del video, pues simplemente no vas a poder saber qué fue lo que te digo en muerto. Porque quizás el comienzo del video es para otra persona. Acuérdense que esto es una tirada generalizada. Y si tú ves el principio, ¡ay, este principio no es para mí, esto es para otra persona! ¡No! Quédate hasta el final. Porque siempre Francisca, la Comisión Gitana, te va a mandar un mensaje para ti. Una ayuda, algo. Estos muertos con los que yo trabajo son muertos muy misericordiosos con las personas, con el ser humano. Acuérdense que yo vengo de las ramas de Santo Cristo de Buen Viaje. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de... de comunicarnos astralmente con nuestras cartas. Cáncer, signo de cáncer, mi madre. ¡Salve, mamá! ¿Qué tienes para decirle al signo de cáncer en general, después casados, solteros y tu futuro? En sí, hago cuatro tiradas, ¿verdad? Para ustedes. Por eso es que hago las tiradas una vez semanalmente, porque le doy cuatro tiradas. Una en general, casados, solteros y tu futuro. ¿Qué te espera? ¿Qué puede decirte los muertos? ¿En qué pueden ayudarte? ¿O en qué te pueden advertir o alertarte? ¿Verdad? Ahora sí le digo, estas cartas hablan mucha verdad. La persona que está dispuesto o que está en este canal, tiene que saber que viene a escuchar la verdad, más no lo que tú quieres oír. Cáncer. Si tú quieres escuchar la verdad, pues quédate. Este canal es paradigma. Si tú no estás dispuesto a escuchar la verdad y tú lo que quieres escuchar es que todo te está yendo bien, bonito y lindo, pues creo que debes de irte para esos canales donde te mienten y te engañan constantemente y te están diciendo lo que tú quieres oír y nunca te pasa. Jamás que sucede lo que te están diciendo. Pues, es tu elección y es tu decisión. Para tiradas privadas, por favor, contactarme al signo de más 1-956-202-2420 con muchísimo gusto te adiendo y te hago una tirada. Tienen que recordar siempre que Madrina es una persona muy ocupada y soy solita para poder hacer las consultas privadas y los videos. Así que tienen que esperar. Yo siempre le contesto a todo mundo, a todo mundo. Toda la persona que me contacte, yo le contesto. Las tiradas privadas tienen un costo, ¿ok? Si tú crees que tú no tienes el dinero para asumir ese costo, pues quédate acá en el video de YouTube. Es para ti. Aquí te estoy dando la oportunidad de hacer obra para defenderte tú. Cáncer, porque si tú no te defiendes, pues nadie lo va a hacer. Entonces vamos a cuidarnos, vamos a protegernos y vamos a ayudarnos unos a otros, ¿ok? Principalmente ayúdate tú mismo. Cáncer, comenzamos la tirada para ti. Cáncer, llega una muy buena noticia, noticia que has estado esperando desde hace un tiempo. Esta carta me habla de sorpresa, me habla también de reunificación de familia, de celebrar algo que llega, que estabas esperando, o que quizás no, pero te sorprendió. Definitivamente esta carta habla mucho de sorpresa, ¿ok? Pero habla también de felicidad, de éxito. Creo que te sientes ahora mismo muy feliz, Cáncer, porque estás económicamente, posiblemente andas bien en abundancia. Creo que estás logrando muchas metas que te habías propuesto. Dice que estás en tu mejor momento. Dice que agarres mucha confianza. Dice que disfrutes lo que tienes en todo momento, porque acuérdate que la vida es una balanza. Sube y baja. Este es tu momento de disfrutar. Este es tu momento de celebrar, ¿verdad? Lo que está pasando. Me habla también esta carta, es de reunificación, de celebración de familia. Parece que el signo de Cáncer se va a poner en contacto con su familia, o vas a ver a una familia que hace mucho tiempo que no ves. También habla de realización, Cáncer. Se va a realizar tu mayor sueño, pero también tu mayor miedo. Aquí habla donde la persona realiza lo que más le teme, pero realiza también lo que más ha soñado, lo que más has querido. Así que tú sabrás, Cáncer, a qué es lo que tanto tú le tenías miedo, pues va a haber una realización de eso, pero también una realización de lo que más tú deseas y lo que más tú quieres. Por eso te digo que la naturaleza es un balance. Te da un poquito de una cosa, pues te da un poquito de la otra. ¿Ok? Aquí me está hablando también donde la persona empieza a trabajar en un nuevo lugar, donde vienen nuevos horizontes para ti, Cáncer. dice también la luz de mi espíritu, que la persona empieza a echar para adelante. ¿Ok? Puede ser que hagas un nuevo negocio. También dice que aquí alguien quiere regresar contigo, Cáncer. No sé quién será esta persona que quiere regresar, pero hay una persona que quizá tenga una conversación contigo porque esta persona quiere regresar. base del asunto para Cáncer. Bueno, Cáncer, 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 Cáncer. Ahora mismo, Cáncer, por eso vuelvo y te lo voy a volver a repetir, dice la luz de mi espíritu, de que se va a realizar tu mayor deseo, puede ser un viaje, puede ser encontrarte con una familia, puede ser lograr eso que tú querías, lo vas a lograr. Eso es un éxito eminente, es un éxito que ya lo tienes. Para las personas que quieren salir de Cuba, para las personas que quieren viajar, va a ver ese viaje, esa buena noticia de papel y de documento llegan a ti. ¿Ok? Llega una muy buena noticia que te va a sorprender. Ahora, también se va a cumplir este mayor miedo que tienen ustedes. No sé a cuál de ustedes se le cumplan los dos, se le cumplan uno o se le cumplan los otros, lo bueno o lo malo. ¿Ok? Ustedes agarren de la tirada en donde ustedes se encuentran. Aquí me habla también de amarre, me habla de accidente, me habla de persona que se siente atada, amarrada a un sentimiento, persona que se siente en dificultades, con problemas. Dice, persona que donde va a llegar, vas a pasar un poco de trabajo, donde tú vas a llegar. Dice que la persona pueda tener conflicto de documento, de papel, el conflicto por un dinero, una discusión muy grande. No sé por qué va a haber una discusión muy grande por un dinero que has dado. Cáncer. Puede ser un dinero a guardar. O quizás, yo no sé qué pasa aquí con algún proyecto, o con un negocio, con una herencia, con algo que era tuyo, con algo que es tuyo, pero que no te lo quieren dar. Y no te lo van a querer dar, porque supuestamente se gastó, o tú vas a vivir ahí, y entonces no te hace falta ese dinero. Va a haber una discusión muy fuerte, porque yo no veo un signo de cáncer que se vaya a dejar, pero te veo como una decepción brutal. Aquí. Dice, te vas a decepcionar mucho de la familia cáncer, te vas a decepcionar mucho de una persona, puede ser también de una pareja, una decepción bien grande, donde vas a perder el ánimo, donde esta persona se siente, ¿verdad? Totalmente, todo es negativo. Todo va a ser malo. Entonces no. Tienes que ver que hay cosas buenas y malas. Ya lograste tu objetivo. Ahora tienes que empezar de cero, ¿eh? Cáncer. Tienes que empezar, ¿verdad? A guerrear. Nunca dije que iba a ser fácil. Esto va a ser muy difícil, pareciendo de cáncer, comenzar una nueva vida en otro país, en otro lugar, en otro estado, con personas que tú pensaste que eran familia, pero te vas a dar cuenta. ¡Wow! ¡Qué decepción tan grande cáncer! Tú vas a tener. Es increíble como las cartas hablan de problemas de dinero y de problemas de papeles, que tú piensas que cuentas con esta persona, pero no sé qué es lo que va a pasar, que aquí va a haber una discusión mostral. Mucho cuidado donde estás trabajando cáncer. Mucho cuidado donde vas a comenzar a trabajar. ¿Ok? Dice que estás rodeado de lobo. Es una jauría de lobo lo que tú tienes a tu alrededor. Cáncer. Donde ya te sientes cansado y estás tan decepcionado de que las personas te paguen mal, de que las personas te hagan daño, que ya no sabes qué vas a hacer. Pues yo te voy a decir qué vas a hacer. Pedirle a la luna cáncer. Tú, astro. Definitivamente vas a pedirle a la luna en estado de crecimiento. ¿Ok? Nunca. Menguando. Vas a pedirle, vas a prenderle una vela a la luna. Vas a ponerle un ramo de flor a la luna. De muchos colores. A las 12 de la noche vas a prenderle esta vela. Te vas a hincar y vas a sacar todo ese dolor, toda esa tristeza, todo ese desencanto que tiene el signo de cáncer adentro. Aquí entiendo donde el signo de cáncer va a pasar muchas dificultades. Quiero decirte, aquí hay un problema muy, pero muy grande. Donde el signo de cáncer va a ser ruptura, va a ser separaciones brutales de personas que ama, de personas que quiere, de personas que nunca pensó sacar de su corazón. Veo un dolor muy fuerte dentro del signo de cáncer. Cáncer, estás enojado contigo mismo, estás molesto contigo mismo. Necesitas calmar esa molestia y ese enojo que sientes hacia ti mismo por las decisiones que tomaste y que estás tomando que todavía posiblemente te puedas equivocar en muchas ocasiones. Así que tienes que tener un poco de calma, de paciencia y ver qué está pasando en tu vida. Siempre tienes que apoyarte mucho en personas que te repiten estas palabras o te repitieron estas palabras cuando estuvieron en tu vida. Cáncer dice, cuando necesites, búscame. Porque yo voy a estar para ti. No sé quién será esta persona quien te haya dicho esas palabras, pero esa persona va a estar para ti. Se te están llegando ahora la cabeza de mucho ruido. Tienes un enojo y una molestia tan grande dentro de ti, cáncer, que es increíble las cartas que te están saliendo. Un signo tan bondadoso, un signo tan bueno. Si estás lleno de rabia, de rencor. ¿Qué es esto? Esto tienes que romper esto, cáncer. Aquí hay gente que están trabajando mucho que tú sientas eso dentro de tu corazón. Creo que hay personas que te han puesto muchas obras religiosas para que tú no dejes ese odio que sientes hacia adentro de ti. Y posiblemente no sabes ni hasta dónde tirarlo, posiblemente ese odio es dentro, es como un rencor dentro de tu alma, es como un remordimiento, como algo que no te deja dormir, algo que te desespera, cáncer. Y necesitas arreglar. Aquí también veo un conflicto muy grande con papeles, personas que trabajan con facturas, que trabajan en almacenes, personas que trabajan también con cosas que tengan que ver con compra y venta. Dice que cuidarse mucho de lo que uno hace y de lo que uno vende y compra y lo que uno firma, porque aquí habla de robo totalmente al descuido, pero también de traición. Esta es una carta que te está saliendo que habla de brujería, habla de que personas que le están montando muchas obras para que tengan muchos enredos de papeles, para que no llegue la salida esta del país. Hay muchas personas que han puesto muchos obstáculos para eso. Tú has pasado mucho trabajo para salir del lugar donde tú estás o te encuentras. Quiero que sepas, hubieron muchos conflictos, discusiones, al extremo que perdiste posiblemente la relación que tenía, al extremo que perdiste todo cáncer. Todo lo perdiste. Y escucha bien estas palabras que te estoy diciendo. Aquí va a haber una discusión muy fuerte. No sé con quién, no sé dónde, en qué parte, un lugar, si va a ser en tu trabajo, si va a ser en tu casa, si va a ser en la calle, en una salida, en un bar, en una discoteca. Dice, no discuta, no vayas a partir por la primera. Aquí hay problemas con policía donde se te puede hacer aguizar muchas cosas que has pensado que tienes garantizado. Así que cuidado, cáncer, mucho cuidado porque aquí hay un cuchillo de doble filo, ¿ok? Si tú vienes a, si tú preguntas si a la carta fue voy a lograr este viaje, voy a lograr este éxito, claro que sí, aquí lo tienes todo logrado. Ahora, aquí hay una persona que se interpone, que te quiere ver sin nada, en la calle y sin llavín. ¿Qué quiere decir esto? Te quiere ver destruida, te quiere ver perdiendo esos papeles, te quiere ver miserablemente mal. No sé también si estas discusiones vengan por esa ira o ese odio que tienes dentro de tu corazón y no puedes controlarlo. Estás totalmente fuera de control, cáncer, necesitas controlar esa ira, estás muy variante y eso se necesita controlar donde habla de que la persona termina algo, ¿verdad? Donde la persona se concluye algo, dice también donde ha habido problemas muy fuertes de pareja, donde ha sido muy duro con la pareja, dice la carta, dice la luz de mi espíritu, fuiste muy duro o muy dura con esa persona y tú lo sabes. Quizás ahora, en estos momentos puede haber hasta un poco de arrepentimiento, como que llevaste las cosas a un lugar donde no tenían que estar. Aquí me habla también donde el dolor se termina, donde se rompe una relación, creo que la persona ha sido muy duro con la pareja, donde hubo algo que se rompió definitivamente tanto de tu parte como la de esta persona. Aquí habla de discusiones muy fuertes, de un dolor muy grande en tu corazón, cáncer, hablan de una discusión muy fuerte en el trabajo, de problemas grandes en tu trabajo. Así que hay que cuidar mucho lo que está pasando en la vida del signo de cáncer. ¿Ok? ¿Me habla? No va. Bueno. Lo más que te quiero advertir, la luz de mi espíritu en estos momentos, cáncer, es que va a venir una discusión muy fuerte, ¿verdad? En este final de año, comienzo del año que viene, dale tres meses o cuatro meses, va a haber una discusión fuertísima, si no la tuviste ya. Problema muy grande, problema que te vas a cegar, así que tienes que calmarte y no partir por la primera porque esto va a terminar en un momento determinado, en una ruptura de una relación o va a terminar en una separación de trabajo o te vas a ir de ese lugar, vas a acabar con esta persona. Dice, estás volviendo a confiar en personas equivocadas, cáncer, te estás equivocando nuevamente. Cuidado, cuidado, porque te vas a arrepentir. Guau. Aquí me habla también para otras personas que se pusieron en contacto conmigo, vamos a salir de esta persona. Me enfoqué bastante porque me preocupé por esta discusión que van a tener. Si ya la tuviste en tu trabajo y andas preocupado por esto, pues preocúpate porque esta discusión va a tener muchas repercusiones en ti. Puede ser perdida de trabajo, perdida de matrimonio, perdida de casa, perdida de estabilidad, de dinero, perdido hasta este viaje que tenías tan garantizado. Así que, te recomendaría con muchísimo amor que busques ayuda. Necesitas hacer cosas religiosas con urgencia. Busca la ayuda de tu madrina, de tu padrino, necesitas limpiarte para evitar esta discusión si no la has tenido porque te va a traer muchísimos problemas en tu vida, cáncer. Salimos de las cosas malas, vamos para las cosas buenas. ¿Ok? Aquí hay personas que preguntaron cómo le va a ser el comienzo de año. Bueno, cáncer, para muchos de ustedes va a haber un comienzo bonito donde llega a llegada de nuevos amistades, llega a llegada de nuevo trabajo, de nuevo comienzo, donde la persona que buscó ayuda y se quitó todo esto de encima, pues va a salir adelante. Te veo donde logras empoderarte, logras un negocio, una estabilidad, pero también una buena noticia. Aunque te voy a decir algo de esta carta a partir del inicio, ¿verdad? De comienzo. Dice que la persona se convierte, ¿verdad? Y ve la realidad, la verdad. Se quita la venda de los ojos. La persona se vuelve realista para tener un buen comienzo en la vida. Aquí me habla también donde hay una persona, ¿verdad? Una relación, ¿verdad? Que se va a tener que tomar una decisión. Cáncer, ya. Tienes que tomar una decisión o ya tomaste una decisión. Puede ser de alejarte de esta persona definitivamente. Puede ser también donde estás trabajando mucho por olvidar a una persona, a una mujer, a un hombre. Pero yo no sé por qué esta persona está bien posesionada dentro de ti. Porque por mucho que tú quieras olvidar a esta persona, siempre piensas en esta persona. Siempre. Puede ser con mucho dolor, puede ser con mucho resentimiento, pero también con mucho amor. No sé quién será, puede ser un vecino, una amiga, una pareja. Aquí habla mucho donde hay un hombre o una mujer que quisiera tener un comienzo de una relación contigo, cáncer, que está trabajando mucho en que tú olvides a esa pareja del pasado. Está dando todo de esta persona. Esta persona está dando todo de sí para lograr conquistar tu corazón, para lograr conquistar tu bondad, tus sentimientos. Pero hay algo en ti que no ha pasado. No hay esa magia con esta persona. Y tú estás buscando volver a experimentar lo que sentiste. ¿Qué te dice la luz de mi espíritu? Disfruta la relación. No busques lo que ya no más no va a volver a pasar. ¿Qué es lo que sucede? Que esa magia que tú sentiste con ese pasado, esa sensación es diferente a lo que estás sintiendo ahora en estos mismos momentos. Puede ser agradecimiento a esta persona, te gusta, puede ser sentimiento de amor, ¿verdad? De mutuo arreglo que nos ayudamos en la relación, estamos el uno para el otro, estamos construyendo una relación y esto te va a dar muy buenos resultados, definitivamente. Va a dar buenos resultados la relación con esta persona, pero vamos a estar aquí. Una cosa es construir una relación basada en una buena economía, en una buena relación porque tú me gustas, porque eres una mujer, un hombre bonito, apuesto, porque me ayudas con mi familia, con mis hijos, porque estamos de acuerdo en muchos aspectos. Y otra cosa es el amor que siente el corazón, cáncer. No te confundas de un sentimiento a otro sentimiento, son dos sentimientos diferentes, ¿ok? donde me hablas de que cáncer, a pesar de estar con esta persona, a pesar de que te agrade esta persona, a pesar de que te guste esta persona, a pesar de que empezaste una conversación, hasta una relación, puede ser que llegue hasta matrimonio, ¿ok? Con esta persona te sientes solo, te sientes triste, te sientes, en ocasiones cuando tú estás solo, piensas mucho en lo que va a ser tu vida, pero cuando pones a tomar decisiones, dices, con esta persona yo he encontrado una estabilidad, tranquilidad, paz, me siento bien, me gusta, pero, es doloroso reconocerlo, pero no has encontrado eso que te falta, ¿ok? No lo has encontrado, tú sabes todo lo que tú sientes por esa persona con la que estás en esos momentos, más tú no te puedes explicar qué fue lo que sentiste por ese pasado, no tiene una explicación, fue algo fuera de lo natural, fue un sentimiento muy grande para el signo de cáncer, fue un experimento grandísimo, ahora cáncer, si tú no has vivido esta sensación, creo que la vas a empezar a vivir, porque acá definitivamente llega amor, llega también donde la persona hace un alejamiento, un corte, una separación, hay muchas dudas, hay muchos sentimientos que debes de poner en orden cáncer, pero también dice que estás esperando algo que no va a pasar, que no va a suceder, con esta mujer tan linda, ¿a quién es esta persona que tú ves tan lindo o tan linda, donde tú decidiste separarte, donde decidiste tomar un alejamiento, tú te divorciaste de esta persona, tú te separaste totalmente de esta persona, ¿a qué es así? Si tú eres del signo de cáncer que estás pensando, esta persona me ha olvidado, esta persona ya no piensa en mí, pues te voy a decir que no, esta persona sigue tratando de olvidarte, sigue tratando de que esta relación se termine, está luchando mucho por esa razón, pero está como tú, quizás esta persona comenzó una relación, comenzó algo, pero sigue en lo más profundo de su corazón, no logra experimentar esa sensación, eso que están buscando, no lo logran encontrar, y eso es lo que no lo hace feliz a ninguno de los dos, así que necesitan sacar eso de su cabeza si quieren encontrar la felicidad y el éxito. Para otras personas del signo de cáncer te veo empoderada, te veo sentada esperando el logro de tu trabajo, el fruto, el inicio, el comienzo de esa nueva relación, también hay muchas cosas buenas que vienen para el signo de cáncer donde veo personas que están triunfando mucho en su empleo, en su trabajo, en ese negocio, donde hay logros y sueños, buenas noticias, pero no sé por qué a pesar de tu recibir la buena noticia de ese viaje, a pesar de tu recibir la buena noticia de que vas a comenzar en un trabajo nuevo donde tienes muchísimas ilusiones, muchísimos proyectos pero te veo triste, te veo solo, sola, te veo que algo falta en el signo de cáncer, escríbeme abajo cáncer, qué es lo que falta en ti, para en la próxima tirada indagar un poquito en este tema porque veo un signo realizado, veo un signo que te está conociendo personas, que se puede volver a enamorar, claro que sí, que te puede volver a gustar a alguien, que puedes comenzar la relación totalmente con esta persona, más en un momento determinado te sientes solo, te vuelves a sentir triste, buscas el divorcio y el alejamiento, dices a esta persona no, te vuelves a enamorar, no, siempre dudas del amor sincero, siempre dudas de la persona que está a tu lado, cáncer, siempre, vas a estar, eres un detector de mentira, cáncer, aquí yo te veo donde tú cogiste a esta persona, agarraste a esta persona, ¿verdad? Mintiéndote, engañándote en varias ocasiones y con sus ganas muy duras pues te daba su explicación y tú diciendo, si tú supieras que yo sé todo lo que tú estás haciendo pues, wow, esto fue muy decepcionante para el signo de cáncer, pero bueno, aquí te veo esperando, dice también donde hay una persona que quiere regresar contigo, donde hay una persona que quiere tener una conversación contigo, aquí habla también donde vienen muchas cosas prósperas para el signo de cáncer, así que si tú preguntas esta persona quisiera conversar conmigo, esta persona se siente como yo, pues sí, en muchas ocasiones, también dice que está viviendo una relación, está viviendo algo muy bonito en su vida, un cambio muy grande, pero no siente lo mismo que quiere sentir, entonces esta persona, es posible que estas relaciones que están en estos momentos pues fracasen, sí, es posible que fracasen, pero en la relación, cáncer siempre va a ser este signo que se enamora, que siente pasión, que siente verdad, cosas lindas, pero bueno, cáncer, vamos a ver qué está pasando en el matrimonio del signo de cáncer, cómo ayudarte cáncer en tu matrimonio y qué está pasando en el matrimonio del signo de cáncer, wow, cáncer, cáncer, en esa relación en la que tú te encuentras, empezó con amor, empezó todo muy lindo, empezó todo muy bien, empezó todo con éxito, con estabilidad, con romance, con comienzo, con el nacimiento de una nueva relación, definitivamente tú estuviste dispuesto a comenzar de cero, a comenzar nuevamente con esta persona, ¿ok? Me habla también donde la persona tiene muchos sentimientos, tiene mucho, mucho, mucho que decirle con esta persona nueva que conociste, también habla donde pueden llegar a una relación estable, donde se instalan en una relación, pero yo te voy a decir algo, aquí va a haber una conversación con esta persona, es posible que el signo de cáncer se esté sintiendo más de salud, también veo donde el signo de cáncer comienza una nueva relación, está en esa nueva relación, pero no sé por qué recojo que quieres conversar con otra persona y tratar de arreglar las personas, la relación con otra persona, o estás en problema con esta persona, no se están poniendo de acuerdo, toda esa magia ya se rompió y necesitas conversar y arreglar las cosas con esta persona, no sé con quién debes de arreglar las cosas, pero arréglala, porque necesitas arreglar para poder salir adelante, si tú eres del tipo de cáncer casado que me preguntaste esta pregunta, pues ahí tienes tu respuesta, es la conversación, es tratar de llegar a un arreglo, es tratar de conversar y de arreglar todo lo que dejaste sin arreglar en un pasado, veo personas a las que le dejaste de hablar o dejaste de conversar con esta persona de la nada, porque tomaste la decisión de tener una nueva relación y dejar todo esto atrás, pasado, pasado, ok, aquí habla también donde la persona necesita totalmente de ayuda médica, no sé qué está pasando en tu cabeza, pero hay algo que pasa en tu cabeza, hay un dolor muy fuerte de cabeza, ok, también puede ser que estés experimentando mucho decaimiento, debilidad, mareo, inestabilidad, así que trata de buscar ayuda, aquí me habla también, mira, si tú eres del signo de cáncer que estás experimentando estas tres cosas, no duermes bien en las noches, te duele mucho tu cabeza, experimentas cansancio, un peso muy grande en tus hombros, donde te sientas cansada y acabas de despertar, también estás sintiendo como un calambre, como un corcomilleo, como algo que te agarre el pulmón y te lo encoge, déjame decirte cáncer, que usted tiene muerto oscuro encima de usted, que usted lo están trabajando para destruir una relación, usted lo están trabajando para que se le destruya su vida, se le acabe su vida, se acabe la relación, como se acabó, porque muchos de ustedes recogieron que se separaron totalmente, definieron, tuvieron una conversación y te separaste, no voy a volverte a hablar más, no te busco más, pues ya afuera, se acabó esta relación, tomaron la decisión, ¿verdad? Aquí hay reclamación en el matrimonio, cáncer, aquí hay una persona que fue traicionado, engañado, manipulado, dice tú has llorado mucho cáncer, esta persona te destruyó tu vida, esta persona desbarató tu mundo totalmente, de una manera horrible, dice tú le reclamaste mucho a esta persona, ¿verdad? Pero esto causó tanto desbalance en tu vida, que el sino de cáncer decidió separarse, abandonar, dejar el pasado atrás, no seguir con ese dolor, no seguir con esta tortura, porque era una tortura para ti, en todos los aspectos, tú has llorado, esta persona que tú amaste, te hizo llorar más, que todas las personas que tú has tenido en tu vida, rompió, desbarató tu alma, tu corazón, para las personas que están casadas, esta relación se está rompiendo, esa relación se va a separar, esa relación se va a destruir, y viene muchísimo llanto, viene muchísimo dolor para el sino de cáncer, así que hay que cuidarse cáncer, todo lo que era amor, todo lo que estabas viviendo en un sueño, wow, se va a convertir ahora mismo en tu mayor pesadilla, reclamaciones, pero tú decides irte, decides irte de país, de estado, de lugar, decides cambiar, tú eres un signo que un día amas mucho, quieres mucho a una persona, pero otro día lo dejaste de amar y de querer y ya no significa nada para ti, ok, también me habla de las personas solteras, personas solteras dicen que están teniendo conversaciones, están saliendo, están conociendo personas nuevas, hay muchos sueños, ilusiones, ok, dice la persona puede encontrarse contra la espada y la pared, la persona pudo haber salido de un divorcio, aquí hay una persona cáncer que es de un signo de tierra que siempre está pendiente de ti, que quisiera que tú le des una oportunidad, esta persona te extraña muchísimo, persona que siente amor por ti, persona que falló en muchas ocasiones, pero quisiera que tú le des una oportunidad, no sé quién será, aquí habla también sobre los sueños, las ilusiones que tiene signo de cáncer, proyectos, pero amor a primera vista, cáncer, tú te vas a encontrar con una persona porque es que hay algo aquí que tú no te dejas vivir, tú te necesitas ver a esta persona, es algo que no te deja, o tú te encontraste con una persona por redes sociales a la que vas a ir a ver, a la que vas a encontrar, ¿verdad? a una persona que tú crees que es una buena persona, a pesar de haber pasado todo lo que sucedió, dice, tú tuviste mucho sueño con esa persona que se volvieron agua y sal, hubo una ruptura, te separaste de esta persona, le pediste el tiempo y te separaste, no sé qué fue lo que sucedió, pero te separaste. También veo personas que te van a convidar a salir, a pasear, dice, vas a vivir unos momentos muy bonitos, ¿verdad? De una nueva relación, de una nueva conquista, de una nueva oportunidad en el amor, pero esa persona no va a hacer lo que tú te piensas, esa persona te está también como manipulando, mucho cuidado con lo que te está diciendo, piensa bien en lo que estás haciendo. Quizás tú crees que con la ayuda de esta persona vas a salir de ese dolor, de esa tristeza, ¿verdad? y vas a olvidarte un poco de las oportunidades, pero no, aquí te tira contra la espada y la pared. Separación, ruptura, vuelves de nuevo a estar solo o sola, cáncer, vas por un sueño, cáncer, un proyecto, una meta, vas a encontrarte con alguien, aquí hay un reencuentro, esta carta habla mucho de personas que están pendientes de ti, cuidado, dice, personas que te tienen en sus pensamientos, personas que piensan mucho en ti, personas que quieren un encuentro contigo, dice, personas que sueñan o personas que se sueñan, quiere decir que tú sueñas con esta persona o esta persona sueña mucho contigo, dice que hay muchos proyectos en mente que se rompieron pero que se pueden volver a retomar con la llegada de este signo de tierra a tu vida, cáncer, no sé quién será, puede ser Capricornio, Virgo, o Tauro, o un escorpión también, signo de agua, puede ser cáncer, puede ser escorpión, aquí hay personas que llegan a tu vida nuevamente, ¿ok? Juicio, conversación, tú vas a tener una conversación con ese pasado, con ese signo de tierra, se van a encontrar cara a cara aquel cosa, tú te encuentras ahora mismo contra la espada y la pared, tú trataste de salir de ese dolor como pudiste y lo hiciste, eso es muy bueno por ti cáncer, pero también te voy a decir algo, aquí hay muchos sueños y metas y proyectos, pero de que tú te enamoras nuevamente de un signo de tierra, ahí pasa, dice, la persona tiene ansiedad por un ser amado, la persona no duerme bien, la persona extraña mucho a alguien, cáncer, tú extrañas mucho a alguien o esta persona del signo de tierra te extraña mucho a ti o tú extrañas mucho a esta persona del signo de tierra donde esta persona es posible que te haya bloqueado de todos los lugares habido y por haber o tú bloqueaste a esta persona de todos los lugares habido y por haber y se están con mucha ansia, están con muchos deseos de saber el uno del otro pero no pueden, wow, qué cosa, dice, vas a estar presente en un juicio cáncer pero el juicio puede ser de papeles de inmigración donde vas a hacer una sentencia a favor propio para ti, vamos a ver en un futuro dice fuerza la persona se desprende de mucho dolor ¿verdad? dice que llega un dinero llega una celebración llegan nuevas oportunidades conclusiones de los problemas cura de la enfermedad para las personas que se sienten mal que preguntaron por su salud sí, hay problemas de salud que se deben de acudir a médicos pero llega una cura de la enfermedad en un futuro muchas personas de ustedes van a concluir los problemas tanto de pareja como de como económico porque aquí te veo con muchísima estabilidad económica en un futuro cáncer que quiere decir esto que sin un futuro vas a prosperar sí ese negocio va a salir adelante totalmente y esto va a ser rápido hay algo que se va a motorizar aquí que va a llegar rápido que va a aclarar tus dudas y que te va a encaminar cáncer por un camino correcto por un camino lleno de estabilidad y lleno de cosas buenas para ti pero cáncer debe de soltar de desprender el dolor que siente dice si vas a perdonar pues perdona si vas a olvidar olvida si vas a sacar personas de tu vida sácala pero hazlo justamente hazlo definitivamente hazlo no para ir y virar y regresar y volver y volver no cáncer si tú vas a sacar una persona de tu vida sácala definitivamente si tú vas a soltar suelta definitivamente si tú vas a desprender despréndete definitivamente pero aquí hay una cosa que te va a poner a prueba y se llama destino ¿por qué te va a poner a prueba? porque te vas a poner de frente a la verdad a la realidad no a la verdad que tú te has creado sino a la verdad que existe y es eminente ¿ok? me habla también de buenísimos negocios dice vas a sacar mucho provecho de ese viaje dice también que hay dudas en el signo de cáncer pero definitivamente cáncer no dejas de pensar en una persona y esta persona se la pasa pensando en ti no están juntos o no están juntas no sé por qué qué pasó llegó una tercera persona rompió la relación esto fue de momento esto fue una decisión así ¡pah! pero cáncer te veo reorganizándote te veo totalmente tomando decisiones dice que agarras la rienda de tu vida dice que vas por lo que te pertenece y vas a luchar por lo que tú quieres no te interesa quién se quede en el camino aquí veo también a un signo de cáncer mirando mucho su pasado mirando mucho una persona que estás conociendo pensando mucho en esta persona pensando en tener una relación con esta persona o pensando cómo conquistar esta persona nuevamente ¿ok? se dijeron muchas cosas se ofendieron se dijeron demasiadas cosas muy feas hay mucho dolor con esa persona de tu pasado en la que tú no puedes dejar de pensar y has tratado por todos los medios de olvidar también veo un signo de cáncer donde se está proponiendo y esto va rápido viaje éxito pero también hay un negocio dice miras hacia el futuro esta persona está en constante movimiento dice eres una persona brillante planeas lo que vas a hacer dice vas a dar muchos buenos pasos para una nueva relación pero aquí hay un viaje viaje que se está concretando donde piensas mucho en alguien dice tú estás tú estás viajando tú estás haciendo este viaje estás planificando este viaje pero pensando puede ser en esta nueva relación o pensando en la nueva relación que vas a tener cuando llegues a ese país ok así que tú sabrás que es lo que vas a hacer aquí hay un comienzo un inicio dice también donde tú vas a pensar todo con mayor tranquilidad dice que hay unos sentimientos que son evidentes que debes de aclarar dice que hay algo que está cambiando dentro de ti dice también que estás más unido a esta persona que nunca que persona es la que estás tan unida a tu cáncer que no logras olvidar y no logras sacar esos sentimientos de tu corazón dice por mucho que se quiera tapar el sol con un dedo eso nunca va a ser posible ok un comienzo un inicio cáncer con muchísima magia vienes de mucho dolor discusiones has luchado has luchado mucho por esa persona has luchado mucho por un giro dice te has empoderado has agarrado poder pero mucha brujería encima de ti para que se separaran para que rompieran esa suegra nunca te quiso a ti o a esa persona dice pasado trabaja con el pasado vas en búsqueda del pasado esto es increíble viaje para reencontrarte con tu pasado te sientes presa de un sentimiento tú sientes que estás enferma por esa persona necesitas una un cambio una renovación necesitas una transformación dice estás sentado y no sabes que vas a hacer dice necesitas cambiar tus perspectivas dice personas que se sacrifican en vano por otras personas y en este momento tú te sacrificaste por en vano por un gusto porque nadie te ayudó perdón bueno aquí se basa mucho de perdón va a salir una verdad a la luz que tú no conoces dice también que los espíritus y los muertos te protegen mucho aquí hay un indio que te acompaña siempre aquí habla también de un reencuentro con una persona que te está esperando dice está esperando el momento para ese reencuentro dice esta persona se está preparando psicológicamente y mentalmente para este reencuentro porque lo está esperando dice persona que tiene mucha tristeza mucha ansiedad dice esta persona puede ser un signo de tierra quien te esté esperando porque tiene fe que a pesar de haberse equivocado tanto tú le des una nueva oportunidad wow tú sabrás cáncer esto está complicado bueno hay a las personas que estén en esa posición así si te has suscrito a mi canal suscríbete cáncer por favor aquí veo que tienes problemas de salud por eso el trabajo que te voy a dar va a ser de salud quiero que agarres ocho claras de huevo quiero que hagas en un plato blanco lo llenes de cascarilla ¿verdad? y lo llenes también de mucha manteca de cacao usted va a hacer una torre para arriba le va a poner una bandera blanca y le va a poner salud usted necesita salud cáncer usted necesita fuerza paz estabilidad pero principalmente poner tu cabeza sobre tus hombros y romper toda esa magia negra que se ha practicado encima de usted para que tomara malas decisiones para que te separaran yo no sé porque es que esta persona se separó de ti y tú todavía no me entiendes de dónde salió esa persona que en un mes esa persona se iba a buscar otra pareja y así trabaja la brujería cáncer no es la manera de justificar a esa persona pero quiero decirte que la brujería es así y desgraciadamente quizás esa persona ya después que tomó la decisión pues simplemente es bien orgulloso esa persona no quiso dar su brazo a torcer no quiso volver atrás ni muerto y está pagando las consecuencias porque te extraña esa persona desea muchísimo tener una relación contigo esa persona desea con todo el amar que tú estés en su vida pero hay algo que topa que siempre dice separa separa bueno si estás en una nueva relación felicidades para ti cáncer creo que vas a lograr muchos objetivos con esta nueva relación donde la persona va a ser tu media naranja quizás pueda ser el amor de tu vida llegar en ese momento sentir cosas por esta persona pero yo veo más que la vas a conocer no que estás viviendo esta relación conoces a esta persona quizás ese amor de tu vida que sabe tanto del pasado ustedes nunca se conocieron nunca se vieron y vas a darte una nueva oportunidad quizás no quizás la nueva oportunidad venga para esta relación nueva que vas a comenzar tú eres el único que sabe la verdad bendiciones para ti cáncer cuídate mucho ok